Compañeros de La Pia Yala, mi nombre es Daniela González López, soy coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, y desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y otras organizaciones del mundo, rechazamos contundentemente el golpe racista y clasista orquestado por la oligarquía peruana el día miércoles 7 de diciembre del 2022, en contra del presidente Pedro Castillo y de los Pueblos de Perú, el presidente Pedro Castillo que fue legítimamente elegido por el pueblo peruano como presidente de la República del Perú el 20 de julio del 2021. Denunciamos que ha habido una alianza estratégica entre los Estados Unidos, la ultraderecha y la derecha peruana para sabotear, socavar y vacar al presidente Pedro Castillo, en la cual el Congreso de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y sobre todo los medios hegemónicos de comunicación, han tenido como aliados al Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la misma Iglesia Católica. Todos ellos, de manera conjunta, han realizado una fuerte presión con graves difamaciones. Así, avalan y dan paso a la imposición de la vicepresidenta Dina Boluarte, títere del fujimorismo, quien es nombrada presidenta de Perú por el Congreso de la República. Hacemos un llamado a todos los pueblos, gobiernos y organizaciones de derechos humanos a sumarse a la campaña de solidaridad y exigir el respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos de Perú, así como el respeto a la vida y los derechos humanos de los pueblos del Perú, el presidente Pedro Castillo Terrones y su familia, el cual está siendo víctima permanente de hostigamientos físicos, psicológicos, por parte de las autoridades del régimen de facto. Exigimos alto a la brutal represión contra los diversos sectores del pueblo peruano que están movilizados por la defensa de su patria. Exigimos cárcel y castigo para Dina y a todos los funcionarios y funcionarias del gobierno de facto de Perú, que en este momento ya han asesinado a alrededor de 30 personas, jóvenes sobre todo del Perú. Declaramos nuestra solidaridad total y absoluta para el digno pueblo de Perú, para las organizaciones sociales y populares movilizadas, que son fuente de esperanza, de dignidad y lucha que nos entregan a los pueblos de la Vyayala. Les queremos decir que desde México hemos hecho una serie de movilizaciones con nuestras compañeras y compañeros de la UPRES, con otras organizaciones de México, desde el quince de diciembre nos movilizamos, pero también nos hemos movilizado en Zúrich, en Suiza, el diecisiete de diciembre, el veintiuno de diciembre en Oaxaca, México, también movilizados en contra de la brutal represión en Perú. Y el día de hoy también estaremos uniéndonos a esta acción global con nuestras compañeras y compañeros de la UPRES. Vamos a hacer una marcha alrededor del monumento a la revolución porque lo que sí queremos es justicia y es cárcel y decimos que todos los territorios de la Vyayala y de otros continentes tenemos que estar movilizados hoy por esa gran dignidad que nos inunda, pero sobre todo por el alto a la brutal represión y condenamos también los ataques brutales a todas las dirigencias del Perú, sobre todo de los pueblos y originarios que están siendo acosadas, que están siendo criminalizadas, encarceladas injustamente, y también a todas las compañeras y compañeros que hacen una comunicación popular y que es muy importante porque gracias a ellos y a ellas estamos cubriendo toda esa información y compartiendo esa información real desde los territorios.